Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en la Champions League. El Chelsea ha pasado absolutamente por encima del Real Madrid 2-0 y casi que gracias. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con mi resumen de lo que ha sido la eliminación del Real Madrid a manos del Chelsea 2-0 con los goles de Werner y el segundo no me acuerdo ni quién ha sido. Sé que ha sido pase de Pulisic, pero no sé si lo ha rematado Havertz o quien sea. Y bueno, la verdad es que una eliminatoria que ha acabado con 3-1 en el global, pero creo que hoy el Real Madrid se ha librado de un resultado de estos barcelonesco de 4-0, de 5-0, de algo así por falta de acierto del Chelsea. O sea, el Real Madrid ha sido sobrepasado en absolutamente todo, lo físico, lo emocional, lo futbolístico, con balón, sin balón, la dirección de campo de Thomas Tusserl. Y bueno, se ha llegado al minuto 80 con un gol de diferencia, lo cual era un absoluto milagro porque bueno, cuando no era que tiraban un mano a mano arriba lo salvaba Fede, cuando no lo tapaba Courtois, cuando no tiraban al palo. O sea, de verdad que ha sido una diferencia en la eliminatoria en el global, quizás de 5 goles, aunque haya sido al final solo de 2. Y bueno, pues poco más que decir, hombres contra niños, superado en todo absolutamente el Real Madrid, en 3 de las 4 mitades de la eliminatoria ha sido netamente inferior, solo en una lo pudo igualar que fue en la segunda del Di Estefano, y de verdad que es que bueno, pasa a la final el mejor equipo con bastante diferencia. El año pasado la eliminatoria con el City fue 4-2 y la diferencia también fue quizás de 4 goles en cuanto a juego, el mejor fue Courtois, esta eliminatoria el mejor vuelve a ser Thibaut Courtois, luego iré a lo lejos o cerca que está el Madrid de ganar la Champions, pero primero me voy a detener un poco en la dirección de campo de Zinedine Zidane porque me parece que no se puede dirigir peor un partido. Primero quiero decir una cosa, Ramos no estaba para jugar y se ha visto, Fernand Benvi no estaba para jugar, Toni Kroos estaba completamente tieso, Karim Benzema está también para las mulillas, Benvi estaba muy justo, o sea, hay que decir que había muchos condicionantes, que el equipo ha llegado muy justo, que hemos llegado por encima de lo que le correspondía al Real Madrid, aprovechando dos emparejamientos favorables, no por el rival, sino por cómo jugaba ese rival y que el Madrid ejecutó esas eliminatorias perfectamente, pero al final ha llegado un equipo que ha puesto en su sitio al Real Madrid. ¿Por qué creo que ha sido una dirección de campo horrible de Zidane? Pues porque vamos a ir paso a paso, el tema de Vinicius como carrilero derecho, Vinicius en la derecha ya es una cosa que no se sostiene, o sea, y él mismo lo ha dicho, bueno, lo ha puesto en la derecha para acomodar a Hazard. Yo lo de Hazard no me voy a desdecir de lo que dije en el vídeo anterior, creo que tenía sentido ponerlo, lo primero y más por cómo es o cómo era el futbolista anteriormente conocido como Eden Hazard, porque el resto, pues mira, chico, Vinicius tampoco hace, te asegura, me refiero a gran cosa, Hazard, Rodrigo no te asegura gran cosa, Asensio no te asegura gran cosa, bueno, pones a este al futbolista anteriormente conocido como Hazard y puede quizás hacer algo. Solo decía una cosa, era lo único que pedía, no me repitas otro Stamford Ridge y otro Etihad y lo tengas 80 y pico minutos mirando al sol. Hoy ha sido eso, es que se veía que no podía hacer nada. Ha hecho un par de regatillos por ahí en el medio del campo, ha forzado un par de faltas de estas cómodas, de estas para recuperar del Chelsea, lejísimos de la portería, ha tirado un tiro medio peligroso, eso sí, cero pases clave, o sea, nada, nada de nada y lo ha mantenido. Ha quitado a Vinicius que por lo menos, pues bueno, acababa de hacer un regate jugando a banda cambiada, o sea, creo que en lo de Hazard ha ido perdiendo la razón a partir del minuto 45 cuando se veía que ya no estaba y creo que, claro, a ver, meter a Hazard con calzador, meter a Vinicius de carrilero derecho, o sea, es que por poner al tipo este, al futbolista anteriormente conocido como Hazard, joder, tampoco le falta desnaturalizar a Vinicius y toda la banda derecha, o sea, Vinicius es un tío circunscrito a día de hoy al carril izquierdo, lo mandas a una posición nueva, o sea, no ha tenido eso mucho sentido, como creo que tampoco ha tenido mucho sentido, pues el tema de mantener los tres centrales con Ramos. Ramos ha sido anticompetitivo, pero como es normal, o sea, después de una baja tan grande, ante un equipo más dinámico y sobre todo, y esto no es culpa de Ramos, evidentemente, con una circunstancia de partido que ponía el Real Madrid en una posición, pues bueno, muy, muy desventajosa de defender hacia atrás, de muchos jugadores atacándote, o sea, y ya me meto con el partido, o sea, creo que Zidane se ha equivocado en todo, creo que tampoco tenía mucho margen, porque había muchos futbolistas destrozados, porque los de adelante son los que son, Carino en esta eliminatoria, pese al gol, no ha pesado desde la mitad de descanso en Valdebeva, o sea, pero el partido es que, pues si es que hay una cosa que resume la situación, el Madrid ha tocado cuatro balones en área, la banda izquierda no ha existido, o sea, había a veces algunos centros laterales, es el único peligro que ha creado el Madrid, no lo he podido mirar todavía, pero creo que os lo pondré, cuántos expected goals ha sumado el Real Madrid, porque ha tenido que ser pírrico, yo creo que ellos sabían que no tenían nada con cómo meter mano a este Chelsea, por eso hemos visto varios tiros de fuera, uno de Marco Asensio al final, uno de Toni Kroos al principio, otro de Modric al principio, que han ido, pues, blanditos y centrados para Mendy, Carino ha tirado una buena, sí que es cierto, desde la frontal, un tiro que tenía más posibilidad de conversión y ha estado bien el portero, ocasiones claras de gol, ha habido una que ha sido el cabezazo de Carino, pero repito, es que no había manera de girar al Chelsea, ganaban los duelos, no había manera de instalarte en campo contrario, la primera línea de presión no la pasabas, Kroos desdibujado, Casemiro desdibujado, Modric quizás el mejor de los del centro del campo, pero a otra velocidad, o sea, es que, repito, es que ha sido en todo mejor el Chelsea, es que los han pasado por encima, o sea, es que, o sea, ojalá estuviéramos haciendo otro vídeo, hubiéramos dicho que el Madrid había marcado 1-1, ganas en penalti, si hubiéramos dicho, no, el Madrid sabe competir, no, hubiera sido una mentira, el Madrid ha estado en el partido porque han fallado lo infallable, lo infallable y porque tiene al mejor portero del mundo, probablemente, pero ha sido una diferencia, repito, bueno, abismal, abismal la que vimos en Valdebebas en la primera mitad, se estabilizó en la segunda sin hacer ocasiones y el partido de hoy en su totalidad, por el gol temprano del Chelsea, aunque antes habían tenido una que anulan por poco y por varias cosas más, se ha parecido más a la primera parte de Chelsea, de Valdebebas en cuanto a la defensa del Real Madrid y al Madrid sin balón que a la segunda y ofensivamente es que el Madrid no ha creado nada en toda la eliminatoria, nada, marcas un gol en un córner, juega pelota parada, te enganchas a la eliminatoria, perfecto, pero, repito, hombres contra niños, lo justo, no lo justo, vamos, diferencia futbolística y por creación y por situaciones no ha sido de dos goles, ha sido una diferencia quizás de cuatro o de cinco goles y cierro con esto, yo llevo dos años diciendo y este año, bueno, me la he tenido que comer un poco, pero creo que esto me vuelve a asistir un poco de razón o nos vuelve a asistir a los muchos que pensamos que el Madrid está muy lejos respecto a la Champions League, has llegado mucho más de lo que te correspondía, el Madrid no creo que sea de los cuatro mejores equipos de Europa, pero has llegado hasta aquí, pero una vez más, como ya fue el año pasado, pues bueno, un equipo como este Chelsea creo que ha demostrado la diferencia clara que hay entre el Real Madrid y un equipo que está en la final de la Champions, el año pasado ocurrió con el Manchester City y este año ha sido una eliminatoria de un guión muy, muy similar en muchas cosas, porque el año pasado, más allá de los errores de Varane, que sí que es cierto, los errores en aquella eliminatoria llegan por casi todos, por errores propios no forzados del Madrid, de Carvajal, de Ramos, que les gana, bueno, me dio falta, no me dio falta a Gabriel Jesús, los dos errores de Varane, lo que queramos, fueron raros los goles, pero es que el City tuvo en la vuelta 4-5 para machacarte, hoy las ha tenido el Chelsea, por suerte, repito, no nos llevamos una goleada barcelonesca, porque el partido y la eliminatoria ha sido para ello, pero bueno, me parece que lo que sospechábamos durante mucha parte de la temporada creo que es compatible de todo, es decir, oye, se ha llegado más adelante de lo que esperábamos, el equipo no se le puede decir nada, ha llegado en un estado muy precario en forma de lesiones, físico, etcétera, y encima, con eso ha emparejado con el equipo de Europa que probablemente peor le viene, pero también hay que decirlo otro, pues que no te da para Europa con esto, porque delante no tienes a nadie, tienes a Benzema y la nada, y la absolutamente nada, el futbolista anteriormente conocido como Eden Hazard, a día de hoy, no es de los 100 mejores futbolistas del mundo, su entrenador insiste con él, ha quitado a Casemiro, que Casemiro es mucho más peligroso y tiene mucha más relación con el gol que Eden Hazard, es duro decir esto, pero es así, y es un poco lo que hay, es un poco lo que hay, en condiciones ideales, con todos a tope, tal, tal, como hubiera sido la eliminatoria, entra dentro ya de los supuestos y el fútbol no va de supuestos, pero bueno, me parece, lo suelo decir mucho el Barcelona o lo suelo utilizar a veces cuando Zidane o en rueda de prensa alguien pone a alguien en su sitio, creo que el Chelsea, sinceramente, a lo largo de estos 180 minutos no se ha puesto en nuestro sitio, no está el Real Madrid para competir en Europa contra estos equipos por varios motivos, individuales, y de profundidad de plantilla, de edades, de momentos, y bueno, pues eso es un poco lo que hay, tampoco hay que volverse loco, se ha hecho un buen camino en la Champions League y veremos qué es lo que depara el futuro. Así que nada chicos, ni íbamos a ser doblete seguro, ni ahora hay que tirar absolutamente todo a la basura, periodo un poco de reflexión que haremos cuando acabe la temporada, en Liga sigo pensando que hay opciones y que si se ganan los cuatro partidos el Madrid va a ser campeón, así que bueno, se ha llegado hasta semifinales de Champions, se ha hecho un buen botincito a nivel económico, un poquito más de lo presupuestado, y nada, enhorabuena al Chelsea que creo que es lo que merece cuando un equipo es tan superior a ti en todos los ámbitos. Gracias por estar ahí, en un ratito sale el spin-off y nos vemos en el siguiente.